Hola a todos, mi nombre es Neiber Álvarez y quisiera compartir con ustedes hoy un poquitico de mis conocimientos acerca de varios programas de sonido. En este caso quisiera comenzar con el programa Cubase 5 y estudiar un poquitico por lo menos las teorías de base y lo que yo conozco para comenzar a trabajar sobre este programa. Bueno, lo primero que haremos, como siempre, abrimos el programa, vamos a abrir un nuevo proyecto, sea con control n, nuevo proyecto, vamos a seleccionar qué tipo de proyecto vamos a seleccionar, en este caso vamos a seleccionar un proyecto vacío, vamos a seleccionar el directorio donde lo vamos a seleccionar, en este caso voy a crear un directorio en el mismo desktop que se va a llamar Test Cubase, Test Cubase vamos a enter, enter y estamos dentro de ese proyecto. Lo primero que debemos hacer a la hora de realizar un proyecto audio es saber exactamente qué es lo que queremos hacer, si vamos a trabajar mezclando MIDI, si vamos a trabajar solamente audio, en este caso vamos a trabajar la regla de base para hacer una primera grabación en Cubase. Lo primero que hacemos es seleccionamos esta sección que hay aquí con el botón derecho y ajustamos un nuevo canal de audio, en este caso si vamos a grabar alguna voz o un instrumento mono, seleccionamos el canal mono que vamos a seleccionar en este momento. Entonces ya aquí tenemos un canal en el cual a la mano izquierda tenemos las propiedades del canal y a la mano derecha tenemos lo que es el Wave que se va a grabar en el momento. Quiere decir, en esta sección de aquí tenemos lo que es el mute, el solo, tenemos para automatizar lo que es la función de leer la automatización, la función de poner escribir la automatización y varias otras funciones que bueno que son que les explicaré poco a poco más adelante. Aquí tenemos el volumen, aquí tenemos el paneo y aquí tenemos la posición en la cual los waves se van a encontrar.